Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión que voy a dar una clase de cómo usar los aceites esenciales y por qué se usan. Así que para quien no me conoce, mi nombre es Gabriela y les voy a compartir una pantalla. Desde hace mucho tiempo, yo soy instructora de yoga para quienes no lo saben. Soy instructora de yoga, ahora sí estamos ahí. Soy instructora de yoga desde hace nueve años y estoy desde hace nueve años utilizando los aceites de doTERRA. Cayeron a mi vida porque un amigo me los presentó. Empecé a usar el aceite de lavanderas clases, empecé a usar el aceite de Deep Blue Rub, empecé a usar el de Balance, el de On Guard y se los enseñé a mi familia y a mis amigos y los fui adoptando más y más en mi uso personal. Mi familia los empezó a usar también, entonces ya mis padres venían usando las cremas de Deep Blue Rub para los dolores musculares. Mi papá siempre le dábamos el aceite de Balance para dormir mejor, el de Serenity. Entonces desde ya hace muchos años vengo usando los aceites esenciales de doTERRA. Y ahora estoy aquí dando clases porque cada vez que sigo aprendiendo de los aceites me fascinan más y más y más. Entonces estoy aquí hoy para darles una clase de cómo se usan y por qué se usan los aceites esenciales y cómo nos ayudan. Entonces, gracias por estar acá. Primero que nada, vamos a ver la agenda del día de hoy. Es tener tres datos importantes. Vamos a hablar de tres cosas. Les voy a dar tres datos interesantes de qué son los aceites esenciales. Les voy a decir cómo se usan, tres maneras de usar los aceites y les voy a decir cómo puedes obtener tus aceites, cómo puedes tenerlos en casa. Los tres datos interesantes. Primero que nada, los aceites son seguros. Ha habido muchísima comunicación de que los aceites no se pueden ingerir y que los aceites, cualquier historia de la vida, pero bueno, los aceites son seguros y no tienen ningún efecto secundario en su uso. Los aceites son al final de cuentas extraídos, son extractos de plantas y de esencias. Son extractos de plantas, de semillas, de flores y de árboles. Entonces, al final de cuentas, lo que se está haciendo es ir adelante a la naturaleza, traer esas esencias y doTERRA, la marca que yo uso y represento, tiene un grado, es CPTG, significa grado de certificación de pureza y están certificados para el uso terapéutico también. Entonces, una empresa tercera está haciendo la certificación del grado de pureza y del grado que sea terapéutico. Los aceites son puros y son muy potentes. Por eso es que como doTERRA, los aceites doTERRA estén certificados y cada botella tiene un código debajo de la botella donde tú puedes ver, ir a buscar el número de, por decirlo así, de aceite, el número de conserva, como si dijeras de un vino, tú puedes identificar cuál es el año en que ese aceite se generó. Esa certificación de pureza pasa, o sea, decenas, veintitantos o treinta y tantos pruebas, tanto de color, condición, como se dice, consistencia y aroma y obviamente es que sea lo más puro. DoTERRA no se compromete en la calidad de sus aceites por el hecho de tener una gran doTERRA. DoTERRA es una empresa privada que lo que se preocupa por mantener es la pureza y tener el estándar de calidad al máximo. Estamos hablando aquí entonces de un ejemplo que el aceite de menta, por decirlo que está aquí en el ejemplo, es una, las propiedades que tiene el aceite de menta es que te da energía, te promueve a tener una respiración mucho más clara, refresca el cuerpo y ayuda a aliviar la tensión de la cabeza. Entonces ese aceite de menta se puede usar tanto, vamos a hablar de cómo se usa el aceite más allá, pero es tan concentrado, es tan potente que una gota de aceite de menta representa veintiocho bolsas de té de menta. Entonces ahí es donde les digo que es tan potente que necesitamos gotas muy selectivas en los cuidados, tenemos que ser muy preparados en el uso de los, la cantidad de aceite que usamos. Son eficaces, por ejemplo, porque al final lo que podemos revisar es que la forma efectiva de utilizar las causas de las enfermedades y de promover el bienestar es obviamente atacando y penetrando hasta la raíz de donde puede existir la salud y son las células. Entonces los aceites que están compuestos, o sea los aceites esenciales que tienen una, ¿cómo se dice? Una mané es su consistencia, está hecha de aceite como lo hemos dicho, penetran la membrana de las células porque la membrana de las células es una capa de aceite. Entonces la medicina que pueda ser sintética o que pueda ser hecha de una, en una base a líquido, no va a penetrar la célula y por eso es que los aceites esenciales pueden penetrar la célula y traer el bienestar de las plantas que siempre hemos utilizado en la humanidad como medicina. Recordemos a todos nuestros ancestros en todo el mundo han utilizado las plantas y las siguen utilizando como medicina. Entonces lo mismo pasa acá, con las propiedades de cada aceite puede penetrar hasta la membrana de la célula, al centro de la célula y atacar la enfermedad que se encuentra ahí. Entonces el ejemplo aquí de doTERRA, OnGuard, esta es una mezcla que es propietaria de doTERRA, que tiene un poco de, tiene las propiedades de ser, promueve la función inmunológica. Entonces ayuda a calmar el dolor de garganta, la garganta irritada, la puedes utilizar en aceite, tanto para limpiar la casa como limpiar tus frutas, tus verduras, porque también lo puedes utilizar para tomarla internamente, este, para fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces tiene, la mezcla tiene naranja, canela, jengibre, clavo y unos otros elementos que no me recuerdo ahora. Pero también la otra tercera cosa que son interesantes de saber de los aceites es que los aceites son económicos. Cuando se piensa que en el, se gastan más de tres puntos, trillones, o sea, tres mil millones de dólares, se gastan globalmente en servicios de salud. Y la realidad es que los aceites cuestan centavos por gotas. En realidad, tú tienes esas botellitas de 250 gotas y vienen en cada botella de 15 mililitros. Esas botellas te están trayendo por gotas el que tú te sientas mucho mejor, que te ayude con tu salud y bienestar. Y además, estás pagando, obviamente, de que casi tres centavos por la dosis que estás consumiendo. Y además, te puede ahorrar dinero porque al final de cuentas ya tienes las herramientas para tener tanto medicina preventiva como para atacar la raíz cuando tengas algo, ¿no? La lavanda es, generalmente uno se recuerda que la lavanda es para la mente. Pero lo que yo quiero poner muy claro acá es que la lavanda no nada más relaja para tener un ambiente de paz y armonía. La lavanda, además, es así de relajante como es para el sistema nervioso y para la mente. La lavanda ayuda a calmar cualquier situación que pase en la piel, ayuda con irritación, ayuda con piquetes de moscos, ayuda también a orientar los moscos repelentes también, que se puede utilizar para dormir. Pero veamos cómo se utilizan, de qué manera se pueden usar los aceites. Son tres formas. La número uno es aromática, obviamente, oliéndolo. Lo puedes colocar en el difusor como yo tengo aquí en mi hombro. Estoy ahorita con un difusor de limón con menta y naranja. Obviamente, la naranja para estar una mente creativa y le da un aroma rico de frescura. La menta es muy fresca, pero también es energizante y ayuda a la concentración. Y el limón, porque me gusta. Entonces, puede ayudar el olerlos. Puedes poner la botella y olerlo directamente. Lo puedes oler en difusor, pero también te lo puedes poner en la mano, sobar, frotar y lo estás sofriendo. Y te trae los beneficios de calmar las emociones, mejorar el estado de ánimo, de energía, abrir tus vías respiratorias. La menta ayuda muchísimo cuando te sientas así como que mucha congestión de algo. Oler eso o despertar. También la menta se puede utilizar para cuando los niños o los perros se marean en el auto. Se puede purificar el aire de tu casa poniendo un poquito de hongar en ese difusor. Que decíamos que el hongar ayuda a todo lo que se alimpieza. Y les quiero decir que el hongar fue mi grado de seguridad durante el año pasado. Yo solo utilicé los productos de hongar cuando todos estábamos regresando del supermercado y limpiábamos todo en casa. Y cuando regresabas a limpiar las manijas de tu casa y regresabas a limpiar las llaves del carro y el celular, todo lo hice yo con hongar. Limpiar mi casa con hongar, con la línea de detergentes de hongar. Y también, obviamente, tomándolo directamente. Que es lo que vamos a ver en poco acá. Entonces, también se pueden usar tópicos. Pero volviendo a eso de que yo todo el año pasado ni compré ni Lysol, ni Clorox, ni ningún detergente que dijera que fuera antibacterial. Toda mi seguridad y el pensar que mi bienestar estaba en hongar, en doterra. La segunda manera de utilizarlo son tópicos. Entonces, aquí como vemos, acá el bebé se le está dando en un roller, en un rolón como los desodorantes, un aceite de hongar que ya viene en una presentación de roller. Y se le está poniendo en los pies. Porque cuando lo pones en los pies, penetra mucho más rápido a todo lo que son las terminaciones nerviosas del sistema. Obviamente, de las personas. Pero además, ayuda a que penetre en tu nivel sanguíneo y penetre en todo lo que sea tu cuerpo. Para cualquier condición que tú estés tratándote, obviamente, de atacar o de prevenir. Aquí se le está poniendo el hongar, que es el sistema inmunológico. Pero también se puede usar tópicamente como en los músculos. Cuando la gente tiene dolores musculares, yo decía yo esa crema de Deep Blue Rock o el de lavanda, te lo puedes aplicar directamente en la mano y sobar las piernas, la espalda baja. O puedes definitivamente ponerlo en la quina de la mano. Relaja las articulaciones y, obviamente, calma la piel que decíamos, el de lavanda, que puedes poner directamente en la piel. O el sistema inmunológico, como se lo estaba en la piel que venía. El uso interno, solo, solo estoy hablando de los aceites de doTERRA, que son los que yo conozco y que son los que yo tengo confianza de recomendar que se pueden ingerir directamente. Mucho cuidado con cualquier aceite que se compre, que no sea doTERRA. Porque los aceites esenciales, lamentablemente, no están restringidos por el área cosmética acá en los Estados Unidos. Y entonces, pueden venderte cualquier tipo de aceite de limón, pero puede ser el aceite de limón que tiene el limpiador de la casa o el detergente de la ropa. Y, en realidad, no es el mismo aceite que estás usando acá, de doTERRA, que nosotros estamos hablando. Obvio, si estás comprando los detergentes de doTERRA, tienes la certeza de que se están usando aceites certificados para el uso interno. Pero volvamos al punto. Los aceites se pueden consumir internamente, ya sea directo, debajo de la lengua, sublingual, o se pueden consumir en cápsulas. Vegetales que se desintegran en tu intestino, obviamente, al entrar por tu... Pero se desintegran al entrar en tu sistema. Y el uso de los aceites internos puede ser, o para darle sabor al agua, como puede ser el limón. Yo estoy acá con un poco de limón y menta, y me está ayudando también a estar mucho más enfocada. Se puede tener para fortalecer el sistema inmunológico, que puede ser el on guard, y lo puedes poner en tus... En la avena que te comes en la mañana, lo puedes poner en el jugo, en los smoothies, lo puedes poner en una gota de miel, lo puedes usar como diurético, que es el caso de muchos de los cítricos, o puedes cocinar con ellos también. Yo utilizo mucho para cocinar el de romero, el de orégano, el de albahaca, y el de pene, que es eneldo. Me acabo de comer una ensalada que tenía aceite de eneldo y aceite de albahaca. Y obviamente para la regeneración celular, lo mejor, también se pueden utilizar los aceites para eso. Pero, entonces, la pregunta es, ¿por qué usar los aceites esenciales? Perdón. Venimos siempre viviendo con unos niveles de estrés muy altos. Y el año pasado nos complicó esto, o lo extrapolarizó al máximo, donde se sabe que mundialmente se está viviendo una crisis de salud mental. La gente está trabajando en unos niveles de estrés y de ansiedad que nunca se habían visto antes. Entonces, las tasas de suicidio y de consideración de suicidio se han incrementado, de depresión. La gente está consumiendo mucho más volumen de antidepresivos y medicina, que al final de cuentas todo tiene un efecto secundario. Pero aquí, si te pones a pensar que hablamos de aceites esenciales, naturales, al final de cuentas, lo único que traen estas botellas son la pureza de la naturaleza. Lo que estás haciendo aquí es el estimular tu cuerpo con las plantas que están allá afuera, empaquetadas en una botella que viene certificado de las regiones más lejanas del mundo, donde estas plantas y estos productos se dan en su máximo nivel de pureza y de condiciones naturales. Entonces, estamos hablando acá de el Adaptive. Es una de las mezclas que se ha dicho que si hubieran pensado, y hubieran tenido una bola de una esfera para ver el futuro, hubieran creado el Adaptive para 2020. El Adaptive ayuda a relajar el sistema nervioso, mejora la concentración, aun cuando está relajando la mente, y ayuda obviamente a relajar la mente y el corazón. Finalmente, les comento que aquí tenemos entonces, el Adaptive es una mezcla de naranja con lavanda, copaiba, hierbabuena, romero, neroli y liquidambar. Todos estos aceites obviamente te están ayudando a mantenerte en un nivel emocional estable mientras que estés enfocado. No te dan estar cuando estás muy ansioso, cuando no sabes por dónde empezar, cuando te sientes frustrado, y cuando empiezas a caer y no sales hasta que bajo vas a caer. Entonces, esto te puede ayudar a nivelar, porque tiene tantas esencias que te levantan como te relajan. La lavanda y el copaiba ayudan a relajar, pero la naranja y la hierbabuena ayudan a elevar, en tanto el neroli. Entonces, por eso es que estamos utilizando esta mezcla de Adaptive, y te ayuda para estar utilizándolo durante todo el día, mientras estés en tu día de trabajo, concentrado, estudiando, lo que hagas. Haciendo tus tareas de casa, revisando a los niños, lo que tenga que ser tu vida, tu vida cotidiana. Las cápsulas, ese es otro producto que existe de Adaptive, y un roller, como veíamos en la foto del bebé. El copaiba también ayuda a relajarnos y el estrés. El copaiba es un árbol que existe en Brasil, y que tiene las mismas propiedades que tuviera el cerebro, que ayuda a relajar, ayuda a relajar el cuerpo, el sistema nervioso, ayuda para dormir, y también te ayuda con los dolores y los malestades, también con inflamación. El Adaptive se puede tomar aromático, tópico e interno. Son los circulitos que ves acá. Perdón, el copaiba se puede tomar aromático, tópico e interno. Dijimos que aromático es con el difusor, tópico e interno. Para dormir, ¿por qué seguimos oyendo que toda la gente que tiene problemas para dormir buscan primero los remedios de irse a comprar marcas de la farmacia, como el Tylenol para dormir, el Nike, y cuando al final de cuentas, esto es aprender a relajar la mente, y podemos relajarla con cosas naturales. Pudieras tener un difusor con Serenity o lavanda, pudieras tomar un baño de tina con alguno de estos, Serenity o lavanda, o tomar las cárceles de Serenity. También, estas mezclas, decíamos, el Serenity ayuda a reparar el sueño, calma el sistema nervioso, ayuda a reducir el estrés, y es una mezcla de lavanda, hoja de mejorana, dulce, manzanilla, ylang ylang, sándalo, hawaiano y absoluto de vainilla. Para el dolor y la inflamación, muchísimas personas utilizan, obviamente, medicina de la que hemos dicho tradicional, que han sido lo que hemos adoptado en las últimas generaciones, que es ir a la farmacia y comprar todas esas ibocrofenos y pastillas que se toman cuando, al final de cuentas, esto pudiese ayudarte a cuestiones de dolor e inflamación. El Deep Blue Rub es algo que, como les comenté, es la crema que mis papás tenían utilizando por muchísimos años. Es una mezcla que relaja los músculos y da un alivio de frescura y de alivio en la tensión muscular. Es una crema bastante potente, está hecha de la mezcla de los aceites que mantiene el Deep Blue Rub, y no es grasosa, o sea, deja la piel suave. Se siente un nivel de calor y de frío y relaja los músculos. Quiero decir que esto es, ¿cómo se dice? Es seguro de utilizar aún con las personas embarazadas. Tengo bastantes clientas y amigas que han estado embarazadas que han utilizado el Deep Blue Rub, como la crema, cuando les ha dolido mucho la espalda y sus piernas están cansadas, especialmente en los meses de más avanzado que estén los embarazos. El Winter Green también es otro aceite que ayuda a relajar después de hacer ejercicio y obviamente que da un aroma de frescura y estimulante. La copaiba que también está en esta porto acá puede venir encapsulada en veggie, son cápsulas de gel en realidad. Y que dijimos, el copaiba ayuda a relajar con dolor e inflamación. Acá les voy a enseñar entonces qué es la pirámide del bienestar. Doterra se dedica no solamente a vender aceites esenciales, sino a atacar todas las áreas del bienestar o a servir y ayudarnos en todas las áreas del bienestar de nuestras vidas. Y entonces dicen que primero la base del bienestar viene de la buena alimentación complementada por el ejercicio y después viene el escalón de descanso y manejo de estrés. Si no comemos bien, no se ejercitamos para fortalecer los músculos y dejar el estrés, dormimos mejor. Pero algo muy importante a revisar es reducir la carga de toxinas a las que estamos expuestos. Expuestos tanto en nuestro ambiente como en las que consumimos. Y después tenemos la autoatención informada y la atención médica proactiva. Todo esto en realidad es el que uno pueda tener un bienestar total. Y yo te invito aquí a que, bueno, que evalúes cuáles son los puntos en donde estás. Veamos entonces que este producto que estoy mostrando es el LLV, Life Long Vitality, siempre lo digo al revés, Life Long Vitality. Entonces es el paquete de vitalidad y vitalicia. Ese paquete que te está ayudando son tres suplementos multivitamínicos que tienes el multivitamínico, el microplex, el omega, los omegas 3, 6 y 9 y después tienes el alfa CRS que es antioxidante y ayuda a la restauración celular. Al estar tomando estos multivitamínicos, estás complementando tu nutrición porque así como lo dicen suplementos, lo que estás haciendo es darle a tu cuerpo lo que está faltando que la naturaleza provea. Si recordamos que nos hemos acabado los nutrientes de la madre tierra, las plantas y la tierra, el planeta, no lo hemos, en verdad, con todo lo que hemos crecido y hemos evolucionado y hemos deforestado, nos estamos quitando los nutrientes de la tierra. Las manzanas que nos comemos hoy no tienen las mismas propiedades que tenían las manzanas de nutrientes. Los nutrientes que tenían las manzanas cuando nuestros abuelos comían manzanas. Eso es algo bien importante a considerar. Si estás comiendo y estás comiendo muchísimos productos, aunque sean orgánicos y naturales y muchísima verdura, al final de cuentas nunca vas a tener los mismos nutrientes que debiesen de generar, que creemos que tuvieran, pero no los tuvieran. Entonces, desde ese punto, te invito a que consideres tomar tus suplementos LLD y pruebes por ti misma los beneficios que te va a traer y tenerlos. A mí me ayudó a controlar el apetito, me ayudó a manejar los antojos, me mejoró, obviamente eso es por los nutrientes, me ayudó a mejorar las uñas, la piel, el pelo. No se me cae tanto el pelo, las uñas ya no se me parten y eso es, obviamente, por los omegas. El omega, además, es el que nutre al cerebro. Entonces, imagínate, vas a tener un cerebro mucho más saludable. Y, obviamente, el alfa CRS, es lo que les decía, que ayuda a la restauración celular. Hace muchos años yo tuve un accidente en el auto, me chocaron por atrás. Y, desde entonces, tuve siempre que adoptar la manera en que yo dormía. Y tuve que adaptarme en cómo duermo. Y, lamentablemente, nunca fue en la manera más cómoda que era para mí. Pero, me acostumbré a dormir como debía de dormir para permitir que ese dolor se volviera parte de mi vida, ¿no? Esa molestia. Desde que empecé con el alfa CRS, me di cuenta que empecé a dormir como me gustaba, sin dolor. Y el dolor se me ha ido, el dolor de las piernas. Antes, me volvía muy cansada de caminar a la perra y me dolían las piernas. Ahora ya, ¿no? Entonces, para que lo considere, de verdad. Y, como decíamos, reducción de carga de toxinas, el estar informada y el tener una medicina proactiva. Aquí es donde hablemos de On Guard. El On Guard tiene toda una línea de limpieza, tanto de hogar, como son el detergente de la ropa, como el detergente de casa. Los dos son súper concentrados. Y tienen, ¿cómo se llama? Para el piso, para la cocina, para los muebles, para el baño. El On Guard de ropa, bueno, obviamente. Pero todos los otros productos que ves acá son, ayudan al sistema inmunológico. Este On Guard es la pasta dental en su presentación anterior. El antibacterial, el spray. Unos dulcecitos para el dolor de garganta, para chupar. Y entonces, ya no te duela la garganta mientras estás consumiendo algo que ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico. Encuadre bucal, cápsulas de On Guard también están disponibles. El aceite de On Guard, unas mini perlitas de On Guard para chupar jabón de manos. Y acá está otro que es el roll que veíamos en la foto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Utilizar todos estos productos de brillar tu casa sin toxinas, lavar tu ropa sin toxinas. Y puedas utilizar el On Guard para también fortalecer tu sistema inmunológico. Y te vas deshaciendo de toxinas. Las toxinas las tenemos en todo lugar. Y entre más podamos evitarlas, mejor. Dejemos de consumir velas de On Guard porque tienen químicos que te están penetrando en el cuerpo. Y te las estás, al final de cuentas, te estás infectando y estás intoxicándote así. Te estás envenenando. Te estás envenenando a tus perros, a tus mascotas. Y algo que no habíamos puesto mucha atención antes de que, yo no lo había puesto atención hasta que me lo dijeron, pero muy cierto. Estás limpiando los pisos con químicos y después estás caminando en ese piso. A lo mejor tienes un bebé que está gateando ese piso muy limpio. Pero, ¿qué es lo que hace? Luego se chupa la mano. Tus perros, mi perra, se chupa las patas otra vez de lo que caminó aquí adentro de la casa. Y qué mejor que yo sepa que sus patitas estén sin ninguna toxina cuando ya se chiquita la pata. Pero bueno. ¿Cómo puedes comprar los aceites de doTERRA? Muy fácil. La primera manera que lo puedes comprar es a precio de mayorista, que sería pedirle a cualquier distribuidor de doTERRA como yo. Me digas que quieres comprar el aceite tal. Ok, pero si lo compras así, te sale más caro. Y bien decimos, los amigos no dejan que los amigos gasten de más y compren al precio de mayoría, de riquen. Entonces, lo que también puedes hacer es comprar tus productos cuando abras una membresía de doTERRA en Estados Unidos para 35 dólares por la membresía anual para recibir tus productos. Y estás pagando por todo el año lo que compras 25%. Pero no tiene un volumen mínimo o máximo de compra. Lo que tú quieras consumir. Si tú sabes que vas a consumir tres botellas, ya sea de Deep Blue Rock y de Own Bar para limpiar la casa, más de dos botellas en el año, no los compres en mayorista, cómpralo con una cuenta, porque al final de cuentas te estás ahorrando, una cuenta de membresía, que abras para ti, porque al final de cuentas te estás ahorrando dinero. Y en la otra manera, perdón, iba a decir, la membresía en México, por si estás en México, cuesta 350 pesos anual. Y es una membresía, tenemos ya mucho más, como se dice, costumbre de ver estas membresías. Netflix tiene una membresía, Amazon tiene una membresía que traes anualmente. Y al final de cuentas, lo que estás haciendo es, Costco tienes una membresía que se paga anualmente. Lo que estás haciendo es pagar una membresía para pertenecer al grupo de los que vas a comprar. O más baratos, o vas a tener un mejor producto de oferta, como es el caso de Netflix. O en Amazon, porque no querías pagar el envío de cada producto, entonces pagaste una membresía. Al término de la membresía, la membresía se renueva y además te regalan un producto. En fin, hablemos entonces de, hay otra manera y es la de mejor valor, la que más le conviene a todo mundo, es empezar su membresía con un kit de inicio. Los kit de inicio ya están predeterminados y te están regalando el pago de esa membresía de 35 dólares o 350 pesos. Y lo que están dando es, es aquí que selecciona el producto con la membresía y el descuento por todo el año de 25% de ahorro. Ojo, también cuando compres con membresía, si tú abres tu membresía conmigo, te daremos acceso a toda la información que yo recibo y que tengo enfrente de mí para proveerlo con ustedes. Yo me encargaré de guiarte y de informarte de todas las cosas y los valores que tienen tus aceites, y los corazones que voy a hacer de la mano. Te daré consultas de bienestar y te ayudaré a integrar tus sentimientos. Esto es fácil, no te, no es gran ciencia, es nada más el encontrar la manera de usarlos y que poco a poco los adaptes en tu vida. El que empieces a hacer tus mezclas, el que empieces a hacer tus desodorantes, la mezcla para concentración, la mezcla para el dolor del estómago, la mezcla para el niño porque se hizo el morado, y que hasta ellos mismos lo van a tener. Entonces, ¿cómo obtener los aceites? Vamos a revisar eso. Entonces, te voy a mostrar los kits de membresía ya predeterminados, que es la mejor manera de comprar sus productos. Estos kits son para Estados Unidos. Voy a entrar a los de México en un segundo. El kit de la cura es este kit que salió apenas en julio y donde tienes cuatro, cinco aceites que son tanto para dormir, para el estómago, para la restauración celular, para la piel, para el estrés, para la tensión, para masaje. Tienes para dolor muscular, tienes para dormir mejor, tienes para la digestión, para mejorar tu metabolismo, para gas, digestión, como se dice, inflamación del estómago. Este producto que se llama Correct-X, que es este tubito, que está aquí blanco que estoy tapando, aquí donde está el cursor, es como si te imaginaras el neosporin, o es un ungüento que al final de cuentas desinfecta y desinflama. Todo natural. Este tubo blanco es lo que reemplazará en tu vida el Big Fat Product, en dejar de usar ese producto que viene de la base de, ¿cómo se llama?, de vaselina, que la vaselina viene del petróleo, de la gasolina, y puedas usar algo que es natural, cápsulas o perlas de digestión o de menta, y obviamente que ayuden al aliento o para la digestión, y estas dulcecitos de caramelos de hongar, que dijimos, para calmar la irritación de la gana. Eso sería como si compraras el botiquín de la casa, el closet de las medicinas básicas para tu familia. El Home Essentials Kit viene con 10 aceites, que aquí están las mezclas y los aceites, limón, lavanda, menta, copaida, que ya hemos revisado todos, balance, es una mezcla que aún no revisamos, pero es para estar mucho más presente, aterrizado y ayuda a aliviar los sentimientos de ansiedad. Breathe, vías respiratorias, digestion, como lo dice, digestión, hongar, inmunidad, adaptive, ya lo revisamos, y el Deep Blue, que ya lo revisamos para dolores musculares. El NAPI viene con ese difusor, trae el difusor a este kit. El Natural Solutions Kit es cuando tú estarías lista para cambiar toda tu casa y desde hoy dijiste, no más toxinas en mi casa y quiero cambiar todo. Acá tienes los multivitamínicos y los suplementos alimenticios, los probióticos y enzimas. Tienes 10 aceites, 5 por aquí, 6, y otros 5 por acá. Tienes el Deep Blue Wrap, que es la crema de dolores que hemos dicho. Esas son dos como recipientes para el jabón de las manos. Tienes la pasta dental, tienes el difusor, la caja para que guardes tus aceites. Tienes el On Guard, toda la línea de On Guard viene aquí. El On Guard en Capsulado, el On Guard en Padre Bucal, On Guard para limpieza antibacterial, el On Guard en Perlas. Y después tienes una crema de corporal o de manos, un aceite de coco fraccionado, que es la botella de acá atrás, y tienes ese de las portadas. Entonces, si estás listo para cambiar todo, compra ese. Ojalá yo hubiera comprado ese, porque al final de cuentas he venido comprando todo uno a uno y me ha salido más caro. Porque cuando tú compras el kit, es más barato, aun cuando yo comprara la membresía y los tres productos que quisiera, si compras el kit es mucho más caro. Acá están otros dos kits, que son un poco más económicos. Todo depende del presupuesto que tengas. Aroma Essentials, en la colección de Aroma Essentials, aquí son 10 botellas de aceites con un difusor lindísimo que se llama La Luz. Este difusor cambia de colores. Tiene blanco, tiene tono de blanco y como morado. Y tiene un aceite de wild orange, que es naranja, menta, balas, para estar mucho más anclado. El on guard, que ya dijimos, sistema inmunológico, serenity, para dormir. Breathe, es para abrir las vías respiratorias, para las personas que roncan, para mejor dormir. Cheers, para tener un feeling, una sensación de positivismo, de sentirse energietizado, estar contentos. Northern Escape, es para estar mucho más aterrizado, tranquilo. Citrus Bloom, para sentirse mucho más contento. El día más energía, durante las horas de la mañana. El Adaptive, obviamente, para, dijimos ya, para el estrés, mantenerse enfocado, para la ansiedad, para estar durante el día, navegando el día, definitivamente. Navegando el día cuando estás trabajando de casa y tienes a tus niños también estudiando en casa y tienes al jefe en el Zoom, definitivamente, el Adaptive. O cuando tienes muchísimas cosas que hacer y hay quienes no trabajan en un computador ahí en el Zoom, pero tienen muchísimas actividades que hacer y con los niños, hacer las tareas, no pierdas la cabeza, ir al supermercado, cocinar el perro. El Adaptive es, yo creo que uno de mis favoritos, pero uno de muchos favoritos. Healthy Star Kit es otro de 10 aceites con un discusor y que tienes los aceites, no tantas mezclas, pero tienes el lémol, lavanda, teré árbol, plantings, el incienso, el orégano, la menta y tienes estas cuatro mezclas. Deep Blue para dolores, el Digest and Digestión, Rift Vias Respiratorias con García Semeninológico. Y como dijimos, cuando tú compras una membresía, yo te voy a estar guiando y te voy a ayudar a que sepas cómo utilizarlos, cómo mezclar qué, para atraer mucho más bienestar para ti, para tu familia y cómo implementarlos en tu rutina diaria. Si quieres empezar desde la cuestión de alimentos y sentirte mucho más saludable, en la cuestión de a lo mejor empezar por la nutrición y este sería tu kit. Entonces, el multivitamínico, el omega, el LLD que le llamamos, son las tres botellas azules y después las blancas son enzimas y probióticos. Y tienes cinco aceites que están aquí listados y tienes el Deep Blue Buck, que es para dolores de cuerpo. Si quieres hacer tu propio kit y no quieres un difusor, lo que yo te recomiendo es que compres este Simple Solutions Kit que te trae tres aceites de limón, on-guard y serenity. Limón sirve para limpiar, para tomar directamente y desintoxicar el cuerpo. Es diurético, dijimos. El on-guard, inmunidad, pero también te puede servir para limpiar toda tu casa. El serenity, para dormir y relajarte, ¿no? Dormir en el ambiente, difusor, de baño. Este Deep Blue también lo puedes usar todo lo que sea dolor muscular. Pero ese, pudiste ser tu Simple Solutions para incorporarte en la membresía y después tú decides qué es lo que quieres comprar. A lo mejor tú nada más quieres las cápsulas de copaida y las cápsulas de on-guard. Entonces, compras este kit y empiezas con las cápsulas. O a lo mejor tienes niños y quieres empezar con el Kids Collection. Entonces, puedes comprar esta inscripción de Simple Solutions donde te están regalando la membresía y después ya tendrías que escoger cuál o todos los de la colección de niños. Para relajarse, para tener este Courage, es como para sentirse mucho más motivado. Este Summer es digestión. Steady es para estar mucho más anclado y relajado. Y Stronger es obviamente una mezcla de sistema inmunológico. O los de on-guard, que ya sé que vas a empezar por la pasta dental, los empleadores de casa. O a lo mejor quieres empezar con, no sé, quieres comprar la línea de cara. Quieres comprar, quieres empezar con tres aceites para la cara que son tu prioridad, compras este kit de Simple Solutions y añades los productos que tú quieras y ya vendrán al descuento de los 25%. Porque los precios que te estamos mostrando de los kits ya son descontados y de precio de mi medicina. Para México, los kits son diferentes. Te los voy a mostrar aquí. Tenemos un kit que se llama Esenciales del Hogar Premium. Entonces, te está dando 10 aceites con el difusor. Entonces, en México también existe un Esenciales del Hogar Plus. El Esenciales del Hogar Plus te está dando aquí una cajita que se ve en frente del difusor que está dándote ya botellas para hacer tus rollers, tus roll-ons, y te está dando el aceite de coco fraccionado. Entonces, quédate bien en tu kit para que tú empieces a hacer tus mezclas y puedas tener los rollers. Tienes las soluciones naturales, que sería si tú quieres cambiar tu casa completamente, sería Soluciones Naturales Plus, que es este de acá abajo, que ya revisamos en el de Estados Unidos. Los multivitamínicos, la línea de Hogar, los probióticos, el Deep Blue, una crema corporal, un difusor que viene acá atrás que no se ve muy bien, y la caja para guardar tus aceites, además de como 12 aceites que están ahí. Y también el que es como la crema, es el ungüento que es como el de Ospoin, que está aquí en el Natural Plus, perdón, soluciones naturales plus. Las soluciones naturales, vendría con dos pastas dentales, botellitas para sacar tus propias muestritas, y tener dos botellas de Big Blue, dos botellas de Hogar, y tiene dos rollers, y tiene, me parece, dos, cuatro, seis, ocho, diez, como trece aceites, y el difusor. Otro aceite, otro kit que está en México disponible, se llama Mood Management, y viene con cremas corporales y demás. Entonces, Mood Management significa control del estado del ánimo. Entonces, te trae cuatro aceites, me parece que este es Balance White Orange. Quisiera pensar que este es limón, que no estoy viendo, pero puede que no sea eso. Lavanda, y también tiene el aceite traccionado de coco, con dos cremas corporales. El kit de inscripción básico, donde tienes diez botellas de aceite, con una botella de aceite traccionado, o el kit de los suplementos, simplemente los suplementos, y un aceite de limón. Entonces, estos son los kits de México. Me parece que ya mencioné que la membresía de México son 350 pesos anuales. No hay compromiso para compras mensuales. Y te llevas, ¿cómo se llama? Toda la compra que hagas el resto del año por 25% de descuento. Y yo te estaría ayudando y entrenando a que aprendas a usarlo mejor. Y que no te sientas sola que no te estás haciendo. Hablemos ahora de, hay tres tipos de personas de las que somos goteras. De la persona que vive el estilo de vida, de bienestar. Que toma sus aceites, que toma las cremas, que dejó de estar consumiendo productos tóxicos, que utiliza, que pone mucho más atención en los productos que utiliza en su piel y en su hogar. Es la persona que comparte, es así yo, por muchísimos años, en comprando botellas de aceites y regalándoselo a las amigas, a mis clientas de yoga embarazadas, compartiéndolo con mi familia, con mis padres, con mis hermanas. Y eso puede pagar tus ingresos. Puede pagar tus productos. Cuando tú compartes los aceites, puedes empezar a generar y ganar dinero y puntos para ganar productos gratis y pagar tus productos. Y además, existe la persona que construye el negocio para generar un ingreso y tener un impacto también en la comunidad. Y esa soy yo ahora. Yo empecé como una persona que los compartía y ahora estoy construyendo mi negocio, ayudando a la gente. Y además, estoy generando un ingreso alternativo para mi vida. Y sé que estoy impactando la vida de los demás cuando sé que se sienten muy bien cuando nos usan. Y es una gran satisfacción saber que estamos ayudando a la gente a que se sientan mejor. Que dejemos de usar químicos que nada más nos causan adicciones y nos causan enfermedades secundarias cuando podemos volver a la naturaleza que ha sido lo que siempre ha sonado. ¿Quién se puede olvidar de las abuelas que siempre te dieron el remedio de un té? Que sobaban. Mi abuela usaba limones con azúcar quemados y nos los sobaban los codos porque era para las anginas que salían. Y la otra abuela usaba unos paños con unos aceites que nos calentaban y nos los ponían en el pecho y eran aceites y resinas. Y la medicina china viene de las plantas y la medicina india viene de las plantas y todos sabemos que te daban el aceite de se llama de manzanilla y de menta y de orégano para los cólicos o el de canela con orégano y clavo. Ese era el de mi abuela para los cólicos. Todo esto está en tus manos si te acercas a la comunidad con nosotros de Montero. Y chacate a unas preguntas. ¿Estás buscando obtener productos gratis? ¿Generar un ingreso adicional o multiplicar tu ingreso? ¿Te encantan los aceites esenciales? ¿O te apasiona ayudar a las personas? Si respondes a cualquiera de estas tres preguntas, hablemos para ver si la tierra es para ti y te puede ayudar. Eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que te haya ayudado y guiado mucho más a saber por qué hablo tanto de los aceites y por qué estoy tan apasionada por ellos. Entre más los usas, más te apasiona y más descubres el increíble poder que existe en esto y son seguros. Son seguros para los niños, son seguros para los bebés, son seguros para los animales, no tienen consecuencias secundarias. Voy a volver a dar una clase de aceites esenciales para mamás con alguna de mis amigas que soy madre y hacemos la clase juntas. Yo los uso los aceites con mi perra, con mi hija, mi perra, el agorio. Se los pongo los aceites para dormir mejor cuando hay tormentas eléctricas y, bueno, y regámbados. Y también cuando estamos con los cuetes y cuando ella se pone muy nerviosa con sus aceites. La limpio con aceites, le limpio sus orejas con aceites, le limpio sus patitas cuando las tiene muy cansadas de tanto caminar en el calor y le pongo crema sus patas de aceites que yo le hice. Te puede ayudar y sé que te puede ayudar y te va a llenar de mucha felicidad saber que necesitas su salud. Gracias por estar acá. Te dejo aquí mi email, mi website y mi Instagram Do Yoga Be Happy tiene la liga de todas mis fuentes donde me puedes conseguir, me puedes contactar, puedes hacer la reserva de una sesión gratuita que doy de consulta. Si estás en Estados Unidos y quieres probar los aceites y tienes una condición de bienestar que quieras atender, con todo gusto te puedo ayudar y dar asesoría y regalar algunas muestras para tu producto. Lamentablemente en México no los puedo compartir estando acá en Miami para darles unas muestras, pero pronto estaré en México y estaré haciendo esto en persona. Y bueno, gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Espero oír de ti y te tengas un buen día. Gracias. Chao. Chao.